Bienvenido a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. Todos los temas que te preguntes sobre los famosos estarán en nuestro canal. No olvides suscribirte a mi canal para recibir publicaciones actualizadas, darle me gusta y compartir mi vídeo. La publicación en las redes sociales de Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun, uno de los actores populares de Turquía, volvió a caer como una bomba. Eni Inakiurek hizo declaraciones que sacudieron al mundo de las revistas y el famoso actor respondió a las curiosas preguntas sobre su vida privada. Dio lecciones con muchas confesiones sobre el amor. Eniurek es el punto en el que sorprendió a todos al decir, sí, estoy enamorado, pero, y el punto en el que el exitoso actor logró atraer toda la atención en la entrevista que dio para explicar sus sentimientos que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Eniurek, he estado escondiendo algo dentro de mí durante mucho tiempo. Ahora es el momento de revelar estos hechos, afirmó. Eni Inakiurek admitió que tuvo un período emocional con respecto a su vida amorosa y que estaba enamorado de alguien. Pero en lugar de compartir el tan esperado nombre, reveló que optó por mantenerlo en secreto. Sí, estoy enamorado, pero esta relación es mía y quiero respetar su privacidad así que no digo nombres. En el fondo, esta separación creó grandes expectativas en el mundo de las revistas. Si bien sus fans y periodistas esperaban con ansias los misteriosos detalles sobre la vida amorosa del famoso actor, la inesperada confesión del actor sobre su vida amorosa encontró una amplia cobertura en los medios, lo que provocó que los fanáticos comenzaran a buscar información sobre su vida amorosa. Hashtag así que en las redes sociales. Continuaré presentándoles las novedades sobre el misterioso amor de Eni Inakiurek. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos. Gracias. 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 Gracias.